Como estudiante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias, bajo la modalidad a distancia, nos gustaría que en educación virtual se incluyan herramientas tecnológicas que faciliten la interacción digital entre docentes y estudiantes con el fin de lograr aprendizajes significativos. Además, en las clases que así lo requieran, que se incluyan programas virtuales de inteligencia artificial, de hologramas, de simulaciones virtuales que permitan ejercitar o llevar a la práctica diferentes conocimientos con el fin de mejorar el dominio de ellas. Además, que existan procesos de evaluación acorde al contexto virtual, que los docentes y estudiantes nos actualicemos de manera constante para poder facilitar los procesos de aprendizaje en el aula virtual. Además, que exista un soporte técnico constante en cada una de las etapas en las que se desarrolla la modalidad virtual.